¡Sale! 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 ¡De donde quiera que estés! ¡Qué triste verte marchar! ¡Ahí va eso! ¡La paredita está equilibrada! ¡Ahí va eso! ¡Dime que te duele! ¡No eres nada especial! ¡Cállate ese estúpido en la boca! ¡Ah! ¡Espero que te haya gustado! ¡Eh! ¡Iba a darle yo! ¡Genial! ¡Dos! ¡Ah! ¡Me han derribado! ¡Derribado! ¡Ah!